Hoy miércoles 1 de marzo del 2017, siendo las 10 horas con 7 minutos, se da inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general que nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Franco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Franco Javier Hernández Fernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadana Enrique… perdón. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Úñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente… No te mencioné, disculpa. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Señor Presidente, se encuentran presentes 16 de los 17 ediles… No, sí, pero no, doctor, hasta como yo sin la vida. Bien, enterado existiendo corum, se declara bien esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, nos haga favor de darle lectura. Señor Presidente. Punto número uno, verificación del fórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 15 de febrero de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Insisto, a dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico para que se autorice llevar a cabo el seminario de exportación para las micro y medianas empresas de este municipio para dar inicio tentativamente a partir del 25 de marzo al primero de julio del año en curso durante 13 sábados continuos de conformidad con el dictamen respectivo. Insisto, a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente donde solicita se autorice otorgar el 25 por ciento de los recursos obtenidos de la venta de material reciclable depositado en los remolques de las rutas de aseo público a los trabajadores que realizan dicha actividad de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Medio Ambiente para que se autorice la implementación del programa denominado Peso por Peso en materia de reciclaje escolar cuyo objetivo es apoyar a las escuelas de este municipio en sus necesidades, bonificándoles el 100 por ciento de la cantidad que recauden por concepto de venta al municipio de materiales reciclables los cuales podrán ser en materiales mano de obra y o equipo que estas requieran de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la asistencia de 20 elementos operativos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a la capacitación denominada Plan Municipal de Vigilancia por Cuadrantes con una duración de aproximadamente 56 horas impartido por la empresa Comando Cungla Timing S.A.D.C.B. de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2017 de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice que el remanente del programa APACI por la cantidad de 8.216.675 pesos con dos centavos se destine al pago de adeudos por ejercicios fiscales anteriores, ADEPAS. Del proyecto 70, tesorería a la vanguardia, partida 991, ADEPAS, recursos 54.4 de las estimaciones especificadas en el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se especifican en el presente dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice el pago por la cantidad de 2.018.307 pesos con 61 centavos de la obra denominada readecuación en concreto hidráulico de la calle 24 de febrero entre las calles Monte Carmelo y 21 de marzo hasta su entronzo con la calle Cordillera Blanca de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la transferencia 28 de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del remanente del ejercicio presupuestal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2017, la cual se describe en el dictamen respectivo, así como los demás puntos de dicho dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir un contrato de comodato por 10 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención a los beneficiados del programa INSS Prospera en las instalaciones que se encuentran ubicadas en la parte norte del Auditorio Morelos, con domicilio en la calle Matamoros, número 600 de esta ciudad, con una superficie de 52 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Administración donde solicita, primero, se autorice dar continuidad a la participación del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal para el presente año 2017. Segundo, se ratifica el arquitecto Salvador González Hernández, jefe del Instituto Municipal de Planeación, como enlace municipal de agenda para el desarrollo municipal. Inciso L, dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice otorgar la pensión por iudez a la ciudadana Teresa Martínez Navarro, esposa del ciudadano Pedro Íñegues Villalobos, quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo jardinero en la Jefatura de Parques y Jardines, quien falleció el pasado 30 de noviembre de 2016. Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se apruebe la celebración de dos contratos de prestación de servicios de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad para suministrar electricidad a, inciso A, la planta potabilizadora El Salto en Valle de Guadalupe, Jalisco, que forma parte de la obra de conducción de agua desde la presa El Salto a Valle de Guadalupe, en nuestro municipio. Inciso B, estación de bombeo de la planta potabilizadora El Salto en Valle de Guadalupe, que sirve para bombear el vital líquido desde la planta potabilizadora y hasta el tanque intermedio de donde llega por gravedad a nuestro municipio de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Igualdad de Género para que se apruebe la propuesta hecha por el Consejo Municipal de Atención a Mujeres de Tepatitlán de Morelos a través del Instituto Tepatitlán de la Mujer, con el objeto de otorgar merecido reconocimiento del año 2017 a mujeres destacadas de nuestro municipio de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, donde solicita que el H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, autorice la suscripción del convenio de colaboración y participación para el programa Mochilas con Útiles mediante subsidio compartido, en la modalidad de adquisición directa durante el ejercicio fiscal 2017 con el Gobierno del Estado de Jalisco para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio, así como los demás puntos del presente dictamen. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, de conformidad con el artículo 298 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, se solicita autorización para permitir la preventa de lotes y llevar a cabo la publicidad comercial de dicha preventa al ciudadano, bueno, al ingeniero Isaac Martínez Patiño, propietario y promovente del fraccionamiento turístico campestre denominado Los Encinos, en su etapa 1, localizado al sureste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del remanente del ejercicio presupuestal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2017, la cual se describe en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del dictamen. Punto número 6, varios. Solicitó por parte de los ciudadanos Norberto Venegas Íñiguez y Bertalicia González Pérez, regidores integrantes de la facción del Partido de Acción Nacional. Les pregunto si alguien tiene alguna observación. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros y a quienes nos acompañan. Nada más para que me ayude la secretaria, en el punto E y el G. El E habla de una ampliación presupuestal por un total de 10 millones 400 mil y en el G también se habla de una ampliación presupuestal, bueno, de ampliaciones presupuestales que incluyen los conceptos que ya vienen en el E. No sé si ahí, lo que pasa es que si lo tomamos tal cual, estaríamos ampliando por 10 millones 400 en una y la otra por 2 millones más mil, más 5 mil, más 5 mil, que según yo son los mismos conceptos que vienen en la primera ampliación presupuestal. Entonces, ahí no sé si la redacción sería el E y el G. Si se fijan, en el E se enumeran los conceptos por los cuales se hacen las ampliaciones y en el G otra vez se habla de ampliación y menciona los mismos conceptos. No sé si la redacción ahí sería autorizar la aplicación de estos recursos en tal y tal. Por un lado estamos autorizando que se amplíe, incluidos esos conceptos, donde se va a ir el recurso. Nada más para que se haga esa corrección. En el mismo dictamen, el primero. 2 millones 211 mil, creo. Entonces, el que habría que cambiar es el inciso que únicamente ponerle, se autoriza en la asignación del presupuesto. Sí, porque si se fijan, ya después de que dice ampliación, dice en qué se van a aplicar. Uno es para vehículos, otro es de lo del DIF, otro es de la escuela de canto y otro es de la escuela de música. Con que dijera, se apliquen, se autoricen las aplicaciones presupuestales, o sea, aplicar las ampliaciones presupuestales en lo siguiente, algo así. Igual, pues dejar la tarea nada más para cuando se redacte el acta que sí quede ya bien estar explicado. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias a todos. Este es nada más para corregir la cantidad del dictamen correspondiente al inciso A. En el punto tercero, en donde indica que la cantidad del seminario es de 29 mil 500, hay un error, es de 29 mil 750. ¿En cuál inciso? En el inciso A. Tocamos la cantidad. Gracias, regidora. Adelante. Para solicitarles, agendar el punto B y C, por favor. Sí, del medio ambiente, por favor. Muy bien. ¿Alguien más? Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con las modificaciones propuestas por este premio. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Pasando al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta anterior de sesión de ayuntamiento con fecha de 15 de febrero del 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma, se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Adelante, regidora. Buenos días. Yo quiero solicitar que se haga una corrección en el acuerdo número 572, guión 2015-2018. En la página 1525 es acerca de una permuta, de un terreno. Este está ubicado, dice que está ubicado en la calle Constelación Sin Número, pero en realidad el nombre correcto es Avenida de las Constelaciones. Sí, eso es lo que solicito se corregir el nombre. Sí, nada más corregir el nombre de la calle. Yo también tengo una modificación que será en el acuerdo 560, guión 2015-2018, en la página 1512, en el punto primero, donde menciona a la Universidad Nueva España, o bueno, no se los voy a mencionar, Nueva España, de Morelia, Michoacán, que va a impartir la capacitación, siendo lo correcto, como viene en su RPC, persona moral, centro universitario de Michoacán, sociedad civil. Adelante. Hay que distinguir dos cosas. Lo que se publica en el acto y que se modifique es cuando hay errores de grabación o errores de edición. Si es otro nombre, diferente al que aprobamos, lo que se tiene que modificar es el acuerdo. ¿Es otro acuerdo o una corrección de acuerdo, no una corrección de acto? Es la misma empresa, ¿eh? Yo voy a creer en usted que es la misma empresa, pero la empresa que aprobamos aquí, la que está en la sesión de ayuntamiento, en la grabación y como la votamos se llamaba Nueva España, si mal no recuerdo. Sí, claro. Sí, entonces no es una modificación del acta, es una modificación del acuerdo. Y eso tendría que tomarse con otro acuerdo por el recorrección. Ok. Es decir, que si no, o sea, pudiéramos modificar en cualquier momento las votaciones del ayuntamiento antes de tomar el acta. ¿Estamos de acuerdo en tomarlo como punto barrio o quieren que lo subamos? ¿Sí? ¿En punto barrio? Muy bien, secretario. ¿No, yo, yo, yo no me acuerdo de acuerdo. Claro, me parece muy bien. Gracias, regidor. Bien, entonces les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta con la modificación que se hace el regidor Gustavo de la calle, donde aclara cuál es el premio. Levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Pasando al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, en virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura de institución y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito al secretario general de lectura al inciso A. Sí, señor presidente. Inciso a dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico para que, primero, se autorice llevar a cabo el seminario de exportación para las micro y medianas empresas de este municipio para dar inicio tentativamente a partir del 25 de marzo al 1 de julio del año en curso durante 13 sábados continuos. Segundo, se apruebe lanzar la convocatoria a partir de la aprobación del pleno al sector productivo del municipio para su participación a través de los diferentes medios de que disponga el gobierno municipal. Tercero, se autorice erogar la cantidad de 13 mil 500 pesos para el pago de dicho seminario, lo cual representa el 45% del costo total, importe que se tomará del proyecto 10 mil 900-113, apoyo a los sectores productivos, comercio, industria y servicios. A partir de 433 del presupuesto de ingresos 2017, en virtud de que se les solicitará a los empresarios participantes una cuota de recuperación de 650 pesos por persona, considerando la participación de mínimo 25 empresarios, con lo que se cubriría el otro 55% del costo total de dicho evento, el cual corresponde a la cantidad de 29 mil 750 pesos. Cuarto, en reunión de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Económico, se dará el visto bueno de las empresas interesadas en participar. Adelante, regidora, la señora empresaria de Oprado, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nada más para comentarles que, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Hacienda, hemos estado disminuyendo la exportación en el municipio de Tapatitlán en un 70% de lo que va del año 2012 al 2016. Por lo cual, nuestro director de la Comisión de Desarrollo Económico solicita preparar a nuestros empresarios, dar este curso. Por lo tanto, se aprobó en comisión con los antecedentes que ya comentó la licenciada Lucía. Espero que estemos todos de acuerdo, no sé si hay alguna opción. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Nada más solicitar, igual en esta ya no se hizo, pero la próxima, estamos autorizando que se emita una convocatoria. Por lo tanto, estamos autorizando el contenido de dicha convocatoria y sus normas, etc. Solicitar que, cuando sea este el caso, se anexe el documento que se va a publicar, nada más para que venga más complementado la información que tenemos y que estamos aprobando. Viene por ahí el programa, viene en términos muy generales las condiciones en las que se va a emitir, pero no viene el documento que se va a publicar. Nada más anexar una copia para las próximas, en este como en algún otro asunto, que se vaya a emitir alguna convocatoria. Gracias. Adelante, regidora. Regidora, viene ya el programa, se puede decir, o las unidades de aprendizaje, que van a tener que estar dando una citada muy interesante. Creo que es una buena iniciativa de la Comisión de Comunicación Económica y de profesores, empresarias. Pero viene ya todo muy estipulado por lo que se va a dar y no dice a qué empresa lo va a dar. Yo creo que el acuerdo, supongo yo que ya lo tienen, porque ya está casi el programa definido de las asignaturas que se van a estar aquí. Creo que el acuerdo es que es más completo si dijera ya la aplicación de la empresa que va a dar esta capacitación. Y junto con pegado, lo que habíamos platicado en la Comisión de Hacienda alguna vez, que si se va a contratar una empresa ya por una citación directa, venga de una vez el contrato, el contrato de su licitatura para que aprobemos desde esta reunión colegiada las condiciones de contratación. Entonces, si ya tienen la empresa, regidora, yo creo que sería prudente ya ponerla. Adelante. Sí, inicialmente tenemos una empresa que estaba un poco más alto en su presupuesto. Hablando con la rectora de la UDG, la licenciada Mara, comenta que nos puede otorgar este curso, este diplomado, no sé cómo se llame, para sacar adelante. Es por eso que está a un costo muy bajo, porque al contrario nos costará mucho más, es un costo más alto. Está apoyado por catedráticos de la UDG. Es correcto, entonces hay que ponerlo, hay que ponerlo en el acuerdo que en una de las dos horas del acuerdo, es decir, que en dicho curso será impartido por el centro de la Ciudad de Los Ángeles, con un costo de tanto y anexar un convenio, un contrato con los centros universitarios, porque aquí pareciera que está, ¿qué es lo que voy a comprar tan específicamente? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mi compromiso es, en la siguiente comisión, verlo y analizar la convocatoria, así como ya quedó en el punto cuarto, también vamos a analizar a las personas participantes, porque esto va dirigido a las micros y medianas empresas, ya que son las que más necesitan este tipo de consultas, de asesoramiento. Adelante. Yo creería que en este punto de acuerdo, sería que el curso va a ser impartido por el centro de la Ciudad de Los Ángeles, con un costo de tanto. Perfecto. Y ya después ya se haces la modificación a los modelos. Lo más paciente, que ya se lo ha mostrado, porque se va a presentar ya con un contrato, con un convenio. Claro. El costo es donde querías hacer la modificación, ¿verdad, regidor? Sí, claro. ¿De cuánto se da el costo? Sí, el costo es un error de 250 pesos, pero está correcto. Sí, un error de... Sí, exactamente. La firma fue por 29.500 y fue un error, por eso son 29.270. Digo, 200... Sí, fue la aclaración que hice. 29.750, en vez de 29.500. Sí, es un error de 250 pesos, por error de... Así es. ¿Que nosotros como ayuntamiento pondríamos cuánto? Nosotros como ayuntamiento solamente 13.500 pesos el resto para... Como ayuntamiento, 13.500 y el resto, los asistentes que la Comisión de Promoción Económica... Determine. ...determinará, dependiendo de las solicitudes que lleguen. Y felicitarlos también yo por tan buen trabajo, regidora, y a usted y al director de Promoción Económica, porque yo creo que esto les va a servir de mucho, que nos amplíe el mercado para todos los tepatitlenses que también hacen sus productos para poderlos exportar, que sepamos que no solamente es Estados Unidos, sino que eso nos va a permitir tener otra visión de que existen más países que pueden comprobar que los productos de los salteños son para presumirse a nivel internacional. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza llevar a cabo el seminario de exportación para las micro y medianas empresas de este municipio para dar inicio tentativamente a partir del 25 de marzo al 1 de julio del año en curso en convenio con la Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Los Altos con un costo de $29.750 durante 13 sábados continuos de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. El B y el C, pasamos al inciso D. Señor presidente, inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero se autorice la asistencia de 20 elementos operativos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a la capacitación denominada Plan Municipal de Vigilancia por Cuadrantes con una duración de aproximadamente 56 horas impartido por la empresa denominada Comando Fungla Training S.A.D.C.B. Segundo, se autorice erogar la cantidad de hasta $170 mil pesos correspondiente al pago de la capacitación antes mencionada y tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto 87, institución equipada, partida 334, servicios de capacitación. Bien, este punto se vio en Hacienda y Patrimonio, donde… Nada más, otra corrección a la redacción, dice S.A. de A.B. en el orden del S.B. Muchas gracias, señor. Se vio en Hacienda y Patrimonio, es para los elementos de seguridad pública, se les va a estar mandando dependientes de sus capacidades para que sigan con capacitaciones. Aquí viene ya en el dictamen el costo, como ya lo mencionaron, para beneficio de 20 elementos en esta ocasión para el área de seguridad pública. adelante el contrato presidente que me añadimos el contrato muy bien muy bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la asistencia de 20 elementos operativos pertenecientes a la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal a la capacitación denominada plan municipal de vigilancia por cuadrantes con una duración de aproximadamente 56 horas impartido por la empresa comando jungla training SADCB de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Señor presidente, dictamen de la comisión de asiento y patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 540 millones 593 mil 791 pesos con 49 centavos a 551 millones 21 mil 565 pesos con 52 centavos lo anterior conforme a lo siguiente programa APASU 8 millones 216 mil 675 pesos con 2 centavos remanente participaciones federales 2 millones 200 mil remanente programa ECOS 1099.01 aportación a protección civil 5 mil pesos aportación al DIP 5 mil pesos generándose un total de 10 millones 427 mil 774 pesos con 3 centavos y en esto también se ve en la comisión de asiento y patrimonio donde son como ya lo mencionaban remanentes y aportaciones que han adquirido el DIP y protección civil del municipio le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la aplicación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso F señor presidente es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita se autorice que el remanente del programa a paso por la cantidad de 8 millones 216 mil 675 pesos con 2 centavos se destine al pago de adeudos por ejercicios fiscales anteriores a DEFAS del proyecto 70 tesorería a la vanguardia a partir de 991 a DEFAS recurso 50 mil 404 de las siguientes estimaciones bueno yo creo que no se las voy a leer cada una la mayoría es el grupo constructor PERSE SADCB con excepción de la última que es a SSH edificaciones SDRL de CB por 1 millón 345 mil 841 pesos con 17 centavos el total de todas es por 8 millones 216 mil 675 pesos con 2 centavos Adelante Sí, nada más digo para que quede más específico y quede en acta estos pagos tienen que ver con ya el cierre de la obra del acueducto y de la obra de toma que sería la última empresa la que es diferente a PERSE entonces sería no, la diferente a PERSE regidores por el acuapérico la obra de toma entonces nada más según se dijo en la comisión ya serían los últimos pagos correspondientes a la obra del acueducto y en este caso también del acuapérico ya para el cierre para que entreguen y echarlo a andar les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el remanente del programa PASU por la cantidad de 8 millones 216 mil pesos 675 pesos con 2 centavos de proyecto 70 tesorería la vanguardia partida 991 ADEFAS recurso 50 mil 404 de las estimaciones especificadas en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G señor presidente es un dictamen de la comisión de asciende y patrimonio para que se autorice la aplicación de las ampliaciones presupuestales siguientes de factura de patrimonio municipal el importe por la cantidad de 2 millones 200 mil pesos correspondiente a los remanentes de participaciones federales para que se destine al proyecto 63 adquisición de vehículos partida 541 automóviles y camiones recursos 50 mil 300 dirección de arte y cultura la cantidad de mil 99 pesos con un centavo correspondiente a los remanentes del programa Ecos se ha destinado para la adquisición de 10 cañas para clarinete y una boquilla para saxofón alto con cargo al proyecto 55 banda municipal partida 382 gastos de orden social y cultural recurso 60 mil 207 dirección de protección civil la cantidad de 5 mil pesos correspondiente a la aportación realizada por la empresa grupo biotepac SADCB para la adquisición de expresores manuales con cargo al proyecto 110 oficina eficiente partida 561 maquinaria y equipo agropecuario recurso 40 mil 600 DIF municipal la cantidad de 5 mil pesos correspondiente a la aportación realizada por el ciudadano Francisco Tlacalel Velázquez Lomelín como apoyo al sistema DIF de Paniclan con cargo al proyecto 132 municipio solidario de las necesidades sociales partida 415 transferencias internas otorgadas a entidades para estatales no empresariales y no financieras recurso 40 mil 500 se vio también dentro de la comisión de acción de patrimonio donde a donde será destinado cada uno de los recursos que estamos aprobando en la ampliación del ejercicio presupuesto le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza las ampliaciones presupuestales que se especifican en el presente dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso H es un dictamen de la comisión de acción de patrimonio donde solicita se autorice el pago por la cantidad de 2 millones 18 mil 307 pesos con 61 centavos de la obra denominada readecuación en concreto hidráulico de la calle 24 de febrero entre las calles monte carmelo y 21 de marzo hasta su entronje con la calle cordillera blanca con recursos del ramo 33 del ejercicio fiscal 2017 con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación dicha obra fue autorizada mediante acuerdo de ayuntamiento número 470 y en 2015 diagonal 2018 a realizarse con recursos federales estatales y municipales toda vez que el recurso federal y estatal correspondiente al programa hábitat no fue suministrado al municipio bien bien también esto se ve dentro de comisión de asiento y patrimonio el municipio hizo su aportación no llegó la aportación federal y estatal por lo que teníamos este remanente y se va a poder utilizar en vez de las dos calles que se habían autorizado solamente se va a autorizar una por la falta del recurso estatal y federal le solicito adelante regidor exactamente para concluir la obra porque si no no la concluiríamos efectivamente adelante regidor si nada más en relación a eso la obra se inició con recurso propio en vista de que no va a llegar el recurso federal se toma el recurso de otra obra que le correspondería al municipio y se va a implementar para continuar y terminar ese tramo que haría falta o en el que se iba a implementar el recurso federal efectivamente con el recurso de APAS uno se iba a dar si ustedes lo que se acuerdan para dos pero como no hay aportación estatal y federal pues nos va a dar para uno les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el pago por la cantidad de dos millones dieciocho mil trescientos siete pesos con sesenta y un centavos para la obra denominada readecuación en concreto hidráulico de la calle veinticuatro de febrero entre las calles monte carmelo y veintiuno de marzo hasta su entroque con la calle cordillera blanca de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y sí señor presidente insisto y dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la transferencia veintiocho de la jefatura de servicios médicos municipales reduciendo la cantidad de setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con setenta y dos centavos del proyecto noventa y siete por un gobierno con empleados y empleadas saludables partida ciento cincuenta y nueve otras prestaciones sociales y económicas recurso cuarenta mil cien y se ha destinado al proyecto setenta transparencia de recursos financieros partida novecientos noventa y uno adefas recurso cuarenta mil cien para el pago de la factura número sesenta y un mil perdón sesenta y uno veintiocho doscientos y treinta y ocho del proveedor casa marzán S.A. de C.D. También revisado dentro de la comisión de asentí y patrimonio donde existió un error por parte de la empresa al mandar su factura como ya era el cierre no se pudo se tuvo que pasar este año para poder pagar le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la transferencia veintiocho de la jefatura de servicios médicos municipales de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J S.A. señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres dentro del remanente del ejercicio presupuestal dos mil dieciséis del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año dos mil diecisiete el cual se describe a continuación del proyecto sesenta y seis dope guión diez mil sietecientos treinta y uno noventa y tres obra de infraestructura básica partida seiscientos quince sería una transferencia de diez mil seiscientos cuarenta y ocho punto cincuenta y nueve para el proyecto construcción de línea eléctrica en calle Cristóbal Hernández Gamiño en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco partida presupuestal seiscientos trece y bueno con un monto final de diez mil seiscientos cuarenta y ocho punto cincuenta y nueve segundo esta obra se realizará sin aportación económica por los beneficiados en virtud de que la zona donde se realizará además de ser zona de atención prioritaria presenta un alto rezago social tercero asimismo esta obra cubre los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicado el catorce de febrero de dos mil catorce su modificatorio el trece de mayo de dos mil catorce y nuevo acuerdo modificatorio publicado el doce de marzo de dos mil quince en el diario oficial de la federación adelante regidor Gustavo Jesús Navarro presidente de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz gracias señor presidente con su permiso bien pues esta obra ya está realizada pero es necesario tomar un acuerdo en el que determinemos si el pleno lo considera se tome esa cantidad del costo de la obra para poder cubrir el gasto y pues señalamos que por ser una zona de atención prioritaria de alto rezago social los beneficiados no harán ninguna aportación ya que hemos acordado que especificemos si en algunas obras del ramo va a haber aportación o no entonces en este caso no hay ninguna aportación por parte de los beneficiados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del remanente de gestión presupuestal 2016 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2017 la cual se describe en el dictamen respectivo así como los demás puntos de dicho dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K señor presidente es un dictamen de la condición de hacienda y patrimonio para que primero se autorice suscribir un contrato de acomodato por 10 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el Instituto Mexicano del Seguro Social única y exclusivamente para la atención a los beneficiados del programa INS Prospera en las instalaciones que se encuentran ubicadas en la parte norte del Auditorio Morelos con domicilio en la calle Matamoros número 600 de esta ciudad con una superficie de 52 metros cuadrados segundo dicho contrato de acomodato será a partir del primero de marzo de 2017 hasta el 28 de febrero de 2027 tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Urau Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente estas instalaciones han sido utilizadas por más de 14 años dentro del municipio donde se le presta una parte como ya lo mencionan del auditorio y pues ellos ocupan un convenio para poder seguir suministrando y tener su personal durante 10 años el servicio exclusivo para las personas que tienen IMSS prospera dentro del IMSS adelante refiero sí presidente yo que recuerdo que en la comisión de Hacienda hacía yo una propuesta para que en el punto segundo donde tiene la fecha de terminación del comodato se estipule ahí mismo que si el efecto o el objetivo de cuál el mercado está prestado el comodato quedará sin efecto y se regresaría inmediatamente al municipio pensando ojalá que no que el programa desapareciera o que se fuera un placer nada más para proteger de acuerdo regidor muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por unanimidad se aprueba señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza suscribir un contrato de comodato por 10 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el Instituto Mexicano de Seguro Social para la atención a los beneficiarios del programa IMSS Prospera en las instalaciones que se encuentran ubicadas en la parte norte del Auditorio Morelos con domicilio en calle Matamoros número 600 de esta ciudad con una superficie de 52 metros cuadrados agregando en el dictamen que de no ser utilizado para los fines que se autoriza se ha recuperado inmediatamente por el municipio sin ningún problema les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente el inciso L es un dictamen de la comisión de administración donde solicita primero se autoriza dar continuidad a la participación del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos en el programa agenda para el desarrollo municipal para el presente año 2017 segundo se ratifica el arquitecto Salvador González Fernández jefe del Instituto Municipal de Planeación como enlace municipal de agenda para el desarrollo municipal adelante regidor gracias presidente buenos días compañeros este programa de agenda para el desarrollo municipal de lo interesante que resulta es que fortalece las capacidades institucionales de los municipios número uno número dos diseña prioridades ayuda a detectar los municipios prioridades y tercero ayuda a diseñar acciones para que los municipios alcancen los resultados sean concretos y sobre todo verificables que se verifiquen perdón por lo tanto es muy importante que el municipio de Tepatlán siga con este programa se acordó dentro de la comisión de sentir patrimonio donde estuvieron presentes la administración perdón los regidores estuvo el arquitecto Salvador y estuvimos de acuerdo en la comisión de ratificar le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en la prueba de puntos se aprueba por unanimidad señor presidente si regidor asociado el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dar continuidad a la participación del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos en el programa agenda para el desarrollo municipal para el presente año 2017 de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso M señor presidente es un dictamen de la comisión de administración para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Teresa Martínez Navarro esposa del ciudadano Pedro Íñiguez Villalobos quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo jardinero en la jefatura de parques y jardines quien falleció el pasado 30 de noviembre de 2016 lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco bien también se vio dentro de la comisión de administración aquí te menciona la fecha en que falleció el jubilado se le otorgará su pensión por viudez a la esposa como marca la ley le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente se autoriza otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Teresa Martínez Navarro esposa del ciudadano Pedro Iníguez Villalobos quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo jardinero en la jefatura de parques y jardines quien falleció el pasado 30 de noviembre de 2016 lo anterior solicitado con fundamento en el artículo 97 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N señor presidente el inciso N es un dictamen de la comisión de desarrollo y obras públicas donde solicita primero se apruebe la celebración de dos contratos de prestación de servicios de energía eléctrica con la comisión federal de electricidad para suministrar energía eléctrica a inciso A la planta potabilizadora El Salto en Valle de Guadalupe Jalisco que forma parte de las obras de conducción de agua desde la presa El Salto en Valle de Guadalupe en nuestro municipio inciso B estación de bombeo de la planta potabilizadora El Salto en Valle de Guadalupe que sirve para bombear el vital líquido desde la planta potabilizadora y hasta el tanque intermedio de donde llega por gravedad a nuestro municipio Segundo se autoriza la erogación de dos millones quinientos dieciséis mil setecientos sesenta y nueve pesos con diecinueve centavos que serán tomados de recursos propios con clave cuarenta mil cien como pago derivado de la celebración de los contratos mencionados en el punto anterior Tercero se apruebe la erogación de la cantidad mencionada en calidad de préstamo al organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán por un periodo de treinta días naturales contados a partir de la autorización en el pleno del ayuntamiento toda vez que dicho organismo posteriormente tomará para sí la operación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles generados por las obras de conducción de agua de la presa del salto a nuestro municipio y reintegrará al municipio el costo de la celebración de dichos contratos Adelante refiero Gustavo de Jesús Navarro González Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues hacerles mención que este es un paso necesario para poder echar a andar este proyecto para el cual se ha trabajado tanto entonces es necesario que hagamos estos dos contratos para la planta potabilizadora y para la estación de bombeo aún no se ha recibido obviamente el trabajo y es necesario que nosotros tengamos estos contratos para hacer las pruebas para echarla a andar y una vez que se haya verificado que que está en buenas condiciones nosotros poder recibir la obra como ayuntamiento que a su vez haremos la entrega al organismo Aztepa para que ellos sean quienes administren esta planta ¿no? Adelante regidor Buenos días a todos Bueno nomás anexar un poco sobre este tema es estos pagos son depósitos de garantía se dejan en Comisión Federal en cualquier momento si dejara de funcionar las plantas potabilizadora o la de bombeo si ya no se pudieron utilizar por cualquier situación este dinero se podría reembolsar otra vez a las altas del municipio no es no es tanto es un pago es un depósito de garantía Otra duda regidor si después existiera la posibilidad de que alguna empresa se suministrara en un futuro más barato también ¿podrías dejar de tener sus servicios y poder recuperar ese recurso? Probablemente si todavía no hubiera una reforma adecuada a eso pero en este momento no estaría porque todas las líneas son de Comisión Federal entonces si necesitan con los depósitos de garantía a lo mejor ya con otra empresa si se regresaría su monto y hacer el contrato con otra empresa muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración de dos contratos de prestación de servicios de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad para suministrar de electricidad de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al Secretario General de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso señor presidente dictamen de la Comisión de Igualdad de Género para que se apruebe la propuesta hecha por el Consejo Municipal de Atención a Mujeres de Tepatitlán de Morelos a través del Instituto Tepatitlán de la Mujer con el objeto de otorgar merecido reconocimiento del año 2017 a mujeres destacadas de nuestro municipio tanto de la cabecera municipal como de sus delegaciones el próximo 8 de marzo del año en curso en el marco de la décima cuarta Semana Cultural de la Mujer con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer las cuales se indican a continuación María del Rocío Carranza Alcántara Educación e Investigación Luz del Carmen Martín Franco Trabajo Comunitario Narcisa Medina Ríos Arte y Cultura María Asunción Vargas Hernández Salud Enedina Martín Casillas Deporte Braulia Nereida Reynaga Hernández Capilla de Milpillas María del Socorro Mercado Velázquez Mezcala de los Romero Marta Estela Garibay Buenrostro de Ojo de Agua de Latillas María Ingracia Ulloa Mena de Pegueros Ana Lorena Galindo Gutiérrez San José de Gracia Carolina Lomelí Álvarez Tecomatlán de Guerrero Estela González Martín Capilla de Guadalupe Orvia Asencio González Capilla de Guadalupe Adelante Regidora Griselda Alcala tiene el uso de la voz Muchísimas gracias pues bien como ya lo leyó la Secretaría General se hizo la Junta de Consejo para elegir a las mujeres destacadas en el 2017 obviamente hay miles de mujeres que podemos reconocer pero según los públicos que se presentaron llegamos a este acuerdo aquí nada más hacer notar que dentro de la comisión que fue posterior a la a la sesión del Consejo la comisión decide agregar era una por delegación la comisión decide agregar a Orvia Asencio González en Capilla de Guadalupe bien sustentada su labor y por la la cantidad de pobladores que tienen pues creo que si alcanzaba para dos ahí las otras delegaciones nada más llevaban una entonces aquí están los currículums aquí está todo y se los dejo en consideración comentar que los nombres están antes en otras ocasiones no se ponían los nombres pero había candidatas que teníamos la duda si ya les habían premiado si no entonces por eso en esta ocasión para que quede en acta y en futuras premiaciones pues ya sepamos si alguna de estas mujeres ha sido reconocida dentro del municipio adelante regidora permiso señor presidente buenos días compañeros compañeras regidores buenos días personas que nos acompañan si efectivamente pues en trabajos del consejo del instituto de la mujer y de la comisión de igualdad de género que preside aquí nuestra compañera Griselda se viene haciendo esta selección ha sido un trabajo difícil difícil porque las propuestas que llegaron todas merecían ser reconocidas de esas mujeres no teníamos mucho argumento para tener que descartar alguna de esas mujeres que estaban siendo propuestas lamentablemente o por cuestiones de práctica solamente se eligieron si mal no recuerdo cuatro categorías cinco categorías a premiar por trabajos de mujeres destacadas en esos rubros sería innumerable citar más categorías en las cuales hay muchas mujeres destacadas aquí en Tepatitlán y yo quiero hoy en este momento hacer mención para mandar mi humilde reconocimiento a una categoría de mujeres que ni siquiera fueron platicadas consideradas o planteadas es una categoría de mujeres que muchas veces se les hace sentir como que no vale nada y que hace nada por estar solo en su casa ellas son las amas de casa las directoras del hogar aquellas mujeres que no se les da valía yo hoy quiero pedirles a ustedes desde este lugar donde estamos brindarles un fuerte aplauso a esas mujeres que valen mucho que destacan porque también escriben la historia de Tepatitlán que valen por su entrega que su trabajo día a día es ingeniárselas con el poco salario que reciben en la mano hacer que les alcance para sustentar las necesidades de su familia vaya nuestro reconocimiento aquí de todo cuerpo de edilicio para esas mujeres heroínas que escriben la historia de Tepatitlán todas las mujeres merecen ser reconocidas todas todas forjan una patria y la patria chica aquí es Tepatitlán aquellas que fomentan la cultura los deportes aquellas que hacen historia educando investigando y aquellas que hacemos la política somos las más comprometidas con las mujeres en la Comisión de Igualdad de Género es un espacio donde caben las necesidades de todas esas mujeres pero es la voz de aquellas mujeres que todavía sufren desigualdad que sufren maltrato y violencia es nuestro compromiso es nuestra labor y es un reto grande que tenemos en la Comisión de Igualdad de Género al cual tengo el honor de pertenecer y como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos yo reitero y reafirmo mi compromiso con esas mujeres desválidas y con esas mujeres que aportan mucho a Tepatitlán nosotros como funcionarios públicos y como gobierno tenemos ese gran reto y ese compromiso tenemos una gran misión que es luchar por tener una vida ordenada y generosa y una patria mejor para todos muchas gracias por su atención Adelante Regidora Gracias compañera bueno espero que esta formación terminara en la Comisión de Consejo y la que usted estuvo ahí trabajando y no se escuche si usted tuviera interés en eso si la Comisión de Igualdad de Género está para apoyar a todas las mujeres nada más una cosa en la que yo no estoy de acuerdo yo fui ama de casa tanto completo mi madre es ama de casa tengo muchas amigas amas de casa y en ningún momento las consiguieron en su decisión pero pero este bueno buena su aportación para que la proponga en la Comisión una próxima vez o en la Comisión incluir esa categoría lo trabajamos mucho y es pero yo creo que dentro de la premiación muchas de las mujeres que se van a premiar son amas de casa yo creo que eso es importante porque dejar una categoría como ama de casa yo creo que todas las que se van a premiar son nada más una aclaración quiero decir que aquí el nombre como lo tenemos de Orbia Asencio González está bien escrito ese pero creo que ella nada más lo escribe con ese ok lo voy a verificar y luego les hago para que se haga bien esto lo pasaron bien ustedes lo transcribieron bien pero creo que en lo personal muchas gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la propuesta hecha por el Consejo Municipal atención de la mujer de Tepatilanda Moreros a través del Instituto Tepatilense de la Mujer con el objetivo de otorgar merecido reconocimiento del año 2017 a mujeres destacadas de nuestro municipio de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P señor presidente es un dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana donde solicita primero el H Ayuntamiento de Tepatilán de Morelos Jalisco autoriza la suscripción del convenio de colaboración y participación para el programa Mochilas con Útiles mediante subsidio compartido en la modalidad de adquisición directa durante el ejercicio fiscal 2017 con el gobierno del Estado de Jalisco para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar primaria y secundaria establecidos en el municipio segundo el H Ayuntamiento de Tepatilán de Morelos Jalisco se compromete a aportar la cantidad del 50% de la inversión que corresponde al costo total de los conceptos de mochilas y útiles escolares que serán destinados a cumplir con las acciones del programa Mochilas con Útiles y así dar cumplimiento a la parte que corresponde al municipio que estipulan las reglas de operación del programa y beneficiar al 100% del padrón estudiantil con los útiles escolares y mochilas en los niveles de preescolar primaria secundaria en las escuelas públicas establecidas en el municipio tercero el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco faculte al presidente municipal síndico municipal el encargado de la hacienda y tesorero municipal para que en nombre y en representación del H. Ayuntamiento concurran a la celebración del convenio correspondiente durante el ejercicio fiscal 2017 que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco con motivo de la ejecución del programa Mochilas con los útiles para el ciclo escolar 2017-2018 cuarto el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco hace constar que después de un análisis minucioso de la matrícula de nuestra población estudiantil y de prever el posible incremento de padrón de estudiantes de este municipio este H. Ayuntamiento ratifica que las cantidades que aparecen en la siguiente tabla son definitivas para cumplir el 100% del padrón estudiantil dentro del programa Mochilas con los útiles para el presente ciclo escolar 2017-2018 siendo en preescolar 1.600 2.675 3.675 un total de alumnos de preescolar de 4.950 en primaria 1.2471 2.2633 3.2539 4.2557 5.2455 6.2425 generando un total de alumnos en primaria de 15.082 secundaria 1.2458 2.971 3.971 generando un total de alumnos en secundaria de 6.400 5.255 el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco ratifique a la ciudadana Cristina Araceli de Alba Lupercio como enlace municipal para que represente este H. Ayuntamiento dentro del programa Mochilas con los útiles desde su inicio hasta su conclusión 6.255 6.255 el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco vigilará por medio de sus comisiones respectivas o de quien estime conveniente que se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito por lo que en caso de que exista desvío de recursos o mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad grave que dé origen al incumplimiento de las acciones del programa Mochilas con los útiles el H. Ayuntamiento autorice por mayoría calificada de conformidad con la ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus municipios bajo su responsabilidad a otorgar mandato irrevocable a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco a realizar la afectación y retención de sus participaciones federales estatales presentes y futuras que en ingresos le corresponden los recursos financieros suficientes hasta por una cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó independientemente de las demás acciones legales que corresponden del Estado de Jalisco del Estado de Jalisco del Estado de Jalisco y el Estado de Jalisco tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente este bueno pues nada más comentario lo vimos en comisión en donde estamos tratando llamadas la sustitución del convenio para participar en el programa Mochilas con útiles vienen aquí aunque no viene el contrato pero si vienen ya como quedaría el contrato como las firmas de quien y quien quedaría como enlace que es nuestra directora de la sociedad y la licenciada Cristina de Alba quedaría igual que el año pasado sería el 50% el gobierno del Estado el 50% el municipio de Tepatitlán para un total de mochilas de 26.432 esto significa que el 50% del costo que da el Estado sería el 100% de las mochilas más hasta el alcance de útiles y el 50% que aporta el municipio serían los útiles para las mochilas que resten traemos aquí un ejemplo digo es mejor que nos hayan tocado los útiles y me da gusto porque checamos en el comité de decisión la vez pasada mis compañeros están de acuerdo conmigo en donde vimos que los útiles que nos está mostrando el gobierno del Estado pues a lo mejor la calidad no es lo mismo que la que estamos comprando en el municipio y yo creo que a un mejor costo entonces creo que quedamos conformes en la comisión el número que traemos aquí es el correcto ya que este no está basado en la matrícula no está basado en lo que nos dio la DERCE el año pasado si recuerdan la vez pasada nos guiamos con el dato que nos dio la DERCE y viene algo desfasado por lo cual sobraron cuatro mil mochilas las cuales dos mil se tuvieron que regresar con todo y útiles y dos mil tenemos ahorita entonces en esta ocasión con el trabajo que hizo la dirección junto con nuestra presidenta de la comisión de educación tenemos un número más certero y es la matrícula que nos estamos basando por eso quedaron 2432 no sé si hay alguna duda y si no os puedo contar con su apoyo para el firma de este convenio adelante perdón 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 bueno ya me contó alguna de las dudas que tenía la rechidora el año pasado nosotros compramos una parte de mochilas y una parte de útiles ¿verdad? el año pasado compramos pura útiles y este año va a ser igual o sea de los 26 mil las 26 mil mochilas las compra el municipio digo el estado 26 mil mochilas que tenemos aquí 2332 las compra el estado con el 50% que le corresponde más como son un poco más más barato pues puede decir la mochila alcanzan a cubrir parte de los útiles necesarios el resto y la que ya no se cubre es lo que cubre el municipio con el 50% que le corresponde que fue lo que compramos ¿cómo sabemos el monto final o de dónde partimos para saber el 50% si nosotros no sabemos cuánto nos va a costar aún debe de haber una licitación el paquete de útiles en cuanto suscribamos al convenio de colaboración con el gobierno ellos nos aportarán un presupuesto estimado donde dicen ok el presupuesto para esto que es el que ellos hacen porque ellos lo hacen es tanto el gobierno te va a aportar sí dos millones de pesos entonces el municipio tendríamos que aportar dos millones de pesos eso es lo que tenemos que dejar como estipulado para eso de base pudiera ser más pudiera ser más sí, así es porque ya varía mucho la calidad hasta ahí así es hasta ahí vamos correcto adelante refirió solamente me surge una duda dicen que sobraron cuatro mil mochilas del año pasado dos mil dos mil se regresaron y dos mil se quedaron esas dos mil se van a reintegrar aparte de las dos mil que ya tenemos o van a ser el punteo nuevo de las veintiséis mil tenemos dos mil o sea ya nos quedan veinticuatro mil ahí cómo van a ser la adquisición de las otras si les van a regresar las dos mil que ya habíamos hecho o se van a adquirir las veinticuatro mil esas dos mil mochilas se están quedando como ahora sí que un gran la reserva porque recuerden que aunque tenemos esta base en este año pueda que el año que haya meses escritos y quede a lo mejor más este niños más estudiantes pero queda como una reserva ¿cuál es el tercero? ¿cuál es el tercero? Gracias, presidente. Nada más en lo que comentaba el regidor Alejandro. El año pasado, cuando se presentó este programa, su servidor hacía un comentario. En los últimos tres años, en la administración pasada, lo que se hacía era participar 50 y 50. Específicamente, el municipio cubría lo correspondiente al 50% de los alumnos que acceden a este programa, en mochilas y en útiles. Es decir, el municipio licitaba lo de las mochilas y lo de los paquetes de útiles, correspondiente al 50% exacto, de acuerdo al número que pasaba la DERS en este caso. Y el año pasado se cambió la modalidad. Incluso yo recomendaba que hubiera sido mejor una gestión, porque es más fácil que el municipio licite el 50% de mochilas, licite el 50% de paquetes de útiles escolares y los adquiera. Porque en esta modalidad que se presenta ahora y el año pasado, nos tenemos que sujetar específicamente a lo que el gobierno del Estado dice. Es decir, si ellos dicen, las mochilas cuestan tanto, se tiene que poner esa cantidad, sin siquiera acceder a la información de la parte de la licitación, para si es bueno o malo el costo. Yo recomendaba que se hiciera la gestión para que el convenio viniera en otro sentido. Sí se puede. O sea, ellos de alguna manera amagan con que si es así, bueno y si no, no. Pero sí se puede hacer una gestión con esas partes. Yo encargaría que para el próximo año se buscara eso. Porque creo que el municipio, y no nada más TEPA, los municipios conocen más, y en este caso TEPA, en el Comité de Adquisiciones, el trabajo que se ha venido haciendo nos da para decir que somos capaces de hacer este tipo de licitaciones y sacar este tipo de programas. Entonces, encargar que para el próximo año se agote la posibilidad de negociar que el convenio venga de acuerdo a lo que el municipio le convenga. Porque no es un regalo, pues. El municipio está participando con un dinero propio. Sí, pero efectivamente te vas a las reglas que pone el Estado. Así estaba desde que inició el programa y en la administración pasada, insisto, se logró gestionar con las autoridades correspondientes que el convenio se hiciera, no como ellos decían, sino ajustándose más bien a las necesidades del municipio. Creo que sí se puede, insisto, no está de más agotar esa posibilidad. Claro que sí, muchas gracias. Adelante, regidor. Nada más para comentar algo. Tiene esta razón, regidor Norberto, el problema es que, como usted ya lo comentó, la llena de operación para pertenecer vienen así. Ellos dicen, o lo que defendieron fue que es para homologar todas las mochilas para que no hubiera en un municipio azul, en un municipio rojo, en un municipio moraz, en un municipio naranja. Ellos lo que hicieron fue homologar. Se vio en este año que sí hubo mochilas de todos los colores, hubo surtido, y creo que ese fue el motivo por el cual están solicitando que ellos quedarse con el 100% de la compra de las mochilas del gobierno del Estado. Nada más para votar. Gracias. Gracias. Adelante, regidor. ¿Cuánto fue el año pasado de este municipio? ¿Dos millones y medio? Dos millones y trescientos. En esta ocasión, el presupuesto está contemplado desde el año pasado como dos millones y doscientos. Esperemos llegar a eso o a lo mejor ampliar un poquito más. No, por el aumento de todos los materiales. Bueno, y último, nada más, entiendo que en este punto únicamente estamos aprobando o facultando al síndico al presidente para firmar el convenio con el gobierno del Estado sin pedirle ganarle tiempo al tiempo en el comité de adquisiciones para que podamos hacer una licitación responsable y también casi estoy seguro que lo que está presupuestado no va a ser suficiente para poder hacer las adecuaciones del presupuesto de un índice innecesario tanto como lo decía la lectora del Estado de dar el artículo de calidad del mundo realmente de pensión en el Estado. Bien, muchas gracias. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración y participación para el programa de mochilas con útiles mediante el subsidio compartido en la modalidad de adquisición directa durante el ejercicio fiscal 2017 con el gobierno del Estado de Jalisco para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio así como los demás puntos del presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q. Sí, señor presidente. El inciso Q es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Ivano y Obras Públicas para que de conformidad con el artículo 298 del Código Urbano para el Estado de Jalisco se solicita autorización para permitir la preventa de lotes y llevar a cabo la publicidad comercial de dicha preventa al ingeniero Isaac Martínez Patiño propietario y promovente del fraccionamiento turístico campestre denominado Los Ancinos en su etapa 1 localizado al sureste de la ciudad de Tepatitán de Morelos, Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco dicha autorización exime al fraccionador de cumplir con los demás requisitos necesarios para la urbanización y su posterior entrega a recepción Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene el uso de la voz Muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues les comento que este paso dentro de los desarrollos pocas veces se solicita ¿Perdón? Desarrollos o sea el desarrollo del proyecto sí me refiero al desarrollo no al nombre del fraccionamiento este este tipo de procedimientos todo mundo cuando fracciona cuando hace un desarrollo debiera de solicitar esto sin embargo la mayoría se lo brincan entonces pues yo agradezco que el ingeniero Isaac Martínez Patiño haga este tipo de solicitud ya que generalmente nada más se lanza a la venta los lotes sin ni siquiera haber enterado al ayuntamiento de este paso entonces pues las solicitudes la preventa de lotes y llevar a cabo la publicitación de la venta y este aclarar pues que esto no exime al fraccionador de que se haga el resto del procedimiento para la entrega y recepción de dichos desarrollos adelante regidor sin embargo el legalizar lo que es incorrecto creo que es un paso imprudente como ayuntamiento si bien es cierto en la práctica común muchos de los fraccionadores ofertan y publicitan sus terrenos antes de tener el trámite prácticamente de recibimiento del municipio si así sucede en la práctica considero yo y es la posición de nuestra fracción que el aprobar que se haga sería legalizar lo que es incorrecto de alguna manera porque esas personas que van a que adquieren un lote o un fraccionamiento antes de que el municipio supervise que las obras de equipamiento y las obras de servicios públicos están de acuerdo el usuario final el usuario perdón el que lo compra ya lo compró antes de que nosotros podamos saber si está en condiciones de recibirlo por lo cual el voto de la fracción de Friber es en contra adelante regidor yo creo que en este caso particular y así lo entendí según lo menciona el regidor Gustavo perdón el comentario va en el sentido de que este fraccionamiento cumple específicamente con lo que permite el código urbano en relación a las preventas es decir este punto en particular o este fraccionamiento este desarrollo en particular sí se sujeta a lo que marca el código urbano con respecto al procedimiento para las preventas no así en otros casos de este año o de otros años o de otros desarrollos lo que yo entiendo es que este fraccionamiento en particular cumple con lo que establece el código urbano y está en condiciones de solicitar una preventa de lotes para recapitalizarse y en su momento reinvertir eso en el desarrollo entonces creo que en este caso particular por la forma y por el proceso que se le ha dado a la solicitud del desarrollador creo que es lo correcto y se sujeta a lo que permite el código urbano no así insisto otros otros desarrollos que han hecho preventas de manera ahí sí ilegal en este caso lo que están buscando es sujetarse a la legalidad así es el primero es que la ley no es particular es general y el segundo en los casos es si usted peticiona y se ha recibido legalmente entonces ¿para qué un acuerdo de ley? no es un código como ya lo mencionan para poder hacer preventa no es para recibirlo de hecho ya está con los pagos y todo no se puede legalizar legalmente si no es una legalidad no se puede procesar adelante si no está en condiciones de ser recibido aún porque no cumple con los requisitos que marca el código urbano para ser recibido sin embargo si está en condiciones de acuerdo a la etapa en que va y al procedimiento que lleva de poder solicitar la preventa de lotes la preventa en un porcentaje solicita la preventa al ayuntamiento el ayuntamiento lo puede autorizar no es legalizar algo ilegal más bien es darle trámite a una solicitud legal que se ajusta a lo que establece el código urbano es decir el código urbano de desarrollo urbano establece que en ciertas condiciones los desarrolladores pueden solicitar la preventa de lotes a las autoridades correspondientes en este caso al ayuntamiento el ayuntamiento si cumple con las condiciones que establece el código de desarrollo urbano para autorizar la preventa que según se analiza en la comisión es el caso entonces lo puede autorizar insisto no de recibir el fraccionamiento sino de permitir en un porcentaje mínimo la preventa de lotes aquí señalamos que es la etapa uno y que está sustentado con el artículo 298 del código urbano para el estado de Jalisco eso también lo discutimos en la comisión obviamente y se quedó claro con la mención de este artículo que habla exactamente de lo que menciona el regidor Norberto y pues decirles que tenemos un dictamen de la jefatura de planeación donde nos sustenta que está permitido en base a este artículo además perdón además anexamos una copia de los pagos correspondientes y de la fianza entonces el procedimiento es legal adelante pidora sí, gracias platicábamos en la comisión de todos estos puntos pero principalmente lo que nosotros reconocíamos ya lo dijo el regidor Gustavo es que el fraccionador quiere hacer las cosas bien entonces este acuerdo le daría a la gente mayor confianza y certeza sobre lo que está comprando porque cuántos no hay que aún cuando hay los pasos legales que tienen que hacer y que no a lo mejor dicen no necesitan pedir permiso pero cuántos no hay que se agarran vendiendo a diestra y siniestra sin tener ni siquiera un proyecto bien definido entonces más bien el sentido va en darle certeza y confianza a la gente que va a invertir su dinero muchas gracias regidor adelante regidor Alfredo bien digo respetable la posición de los regidores de la presión del PRI desde luego sin embargo si hay un artículo que lo mencionó el regidor que platicamos donde sí faculta a los fraccionadores en uso de sus facultades para hacer preventa pero tiene que pasar por un procedimiento ya casi al final que da esas facultades simplemente externar que estamos en lo correcto desde nuestro punto de vista y respetable todos los comentarios que están hechos es cuanto presidente ¿alguien más? le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera de conformidad con el artículo 298 del código urbano para el estado de Jalisco se autoriza permitir la preventa de lotes y llevar a cabo la publicidad comercial y promovente del fraccionamiento turístico campestre denominado los encinos en su etapa uno localizado al sureste de esta ciudad de Tepatilán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del remanente del ejercicio presupuestal 2016 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2017 el cual se describe a continuación proyecto del 66 DOP guión 10 730 guión 93 obras de infraestructura básica a partir de 615 una transferencia de 149 mil 641 pesos con 32 centavos para la construcción de línea eléctrica en la labor silla en el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de la partida presupuestal 613 queda como monto final de la obra 149 mil 641 pesos con 32 centavos segundo para la realización de esta obra se solicitará la aportación del 20% del presupuesto a los beneficiados tercero dicha obra cubre los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicado el 14 de febrero de 2014 su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el diario oficial de la federación adelante refiero Gustavo de Jesús Navarro González Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la obra muchas gracias señor presidente bien pues esta solicitud es semejante a la del inciso J la diferencia es que en esta obra que también ya está realizada y que lo que queremos es cubrir el monto final del costo de la obra aquí si se hará una aportación del 20% del 20% de parte de los beneficiados les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto de su puesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto de la realización de la obra su respectiva programación y transferencia con recursos del programa remoto 33 dentro del remanente del ejercicio presupuestal 2006 de fondo de aportaciones para la infraestructura social para ser ejecutado en el año 2017 la cual se describe en el dictamen respectivo así como los demás puntos de dicho dictamen le solicita al secretario general del electoral punto siguiente correspondiente a varios número uno señor presidente el punto número seis varios el punto número uno solicitud por parte de los ciudadanos Norberto Venegas Íñiguez y Bertalicia González Pérez regidores integrantes de la fracción del partido de acción nacional donde solicitan se autoriza la comparecencia del oficial mayor administrativo en la próxima sesión de ayuntamiento para que rinda informe detallado sobre el procedimiento conforme el cual se adquirieron los uniformes para el personal que elabora en este ayuntamiento adelante el director Norberto Venegas Íñiguez tiene el uso de la voz gracias presidente nada más este bueno este es un asunto de todos conocidos que de repente hay diferentes versiones y que no tenemos una versión oficial por eso es la inquietud de solicitar al ayuntamiento que permita que el oficial mayor comparezca ante quien tiene que comparecer en este caso que es la máxima autoridad del municipio que es el ayuntamiento para que informe el procedimiento que se implementó para la adquisición de los uniformes bien adelante regidor regidor Alejandro adelante yo recuerdo la sesión pasada donde nuestra compañera la regidora Berta González nos manifestaba que la forma hace fondo tiene razón estoy de acuerdo en esa misma sesión mi compañero Alejandro nos decía que se trabajaran los asuntos en comisiones que aquí se presentaran se pusieran a consideración y nada más para la votación o la resolución final pido congruencia y se presente tal solicitud ante la comisión de administración cito el artículo 25 fracción quinta del reglamento de gobierno regidor le solicito reconsidere turnarlo a la comisión este gobierno perdón no he terminado este gobierno ha estado siempre abierto al diálogo a todos los ciudadanos a las fracciones de edificias todas las fracciones a todos los tepatitlenses yo creo que cada quien desde su trinchera hagamos lo correcto no discuto tu solicitud está perfecta yo simplemente le solicito reconsidere solicitar la comparecencia que usted que es su fracción solicita en la comisión es todo gracias adelante refiero Alejandro muchas gracias presidente bien efectivamente hay una falta de fondo y de forma también en un procedimiento que es el clásico ejemplo de cuando algo bueno se hace parecer malo o de otro dicho popular que dice que entre muchas manos la sopa se quema de muchos cocineros la sopa se quema creo que el órgano donde tiene que comparecer el oficial mayor administrativo es el ayuntamiento al igual que lo hacen los compañeros de la fracción del PAN primero porque entre un mar de dudas de este procedimiento no se dio en comisión de administración si los uniformes fueron comprados por el municipio comprados por un particular en el comité de adquisiciones con dinero público o sin dinero público así mismo creo que el oficial mayor administrativo tiene que comparecer porque no me queda claro y es más no lo creo que sea una decisión particular única y exclusiva de este funcionario yo creo que aquí estamos los regidores de las comisiones el presidente municipal el propio físico de donde se pudo haber tomado esta decisión y por último creo que tiene que ser este órgano donde tiene que comparecer porque lo han mandado llamar a comparecer a otros edificios por aquí cerca y otros entes que parecieran que son los dueños de los funcionarios públicos por pertenecer a su propio partido sin olvidarse que al menos en el portal de internet aparece el nombre al menos en el portal de internet lo reitero entonces creo que por eso es este órgano porque lo han citado en otros lados aquí están los medios de comunicación y tienen la cronología de toda esta nota y creo por eso que es importante y me dieron la propuesta del rechidador Roberto Venegas y la rechidadora de que aquí lo platiquemos y que se tenga una sola versión de que aquí tengamos las dudas resueltas y se aclare esta situación que ha causado malestar en una parte no sé si en el 100% pero si en una parte de los empleados municipales es Juan yo creo que el oficial mayor su única labor ha hecho un buen papel y lo tengo que decir aquí en el pleno tenía todas las organizaciones han venido comprando uniformes donde en ocasiones salen más caros en ocasiones más baratos para mí ha hecho un buen papel estaba enterado los trabajadores dieron sus tallas incluso también es bueno que se enteren donde cada trabajador que no ha adquirido su uniforme se le regresa su dinero y va y lo entrega a la oficina mayor que han sido los casos mínimos yo creo que como alrededor de 10, 12 trabajadores en la comisión de administración existe un representante de cada partido político y a mí me gustaría que se hiciera ahí donde cada uno puede pasar a su fracción el sentir pues el oficial mayor que para mí no tiene nada que esconder todo se ha hecho bien y con transparencia está el rebaje del costo del uniforme que de verdad se buscó que fuera un beneficio para el trabajador y de calidad adelante repito gracias presidente yo en ningún momento ni siquiera insinúo que las cosas se hayan hecho mal en cuanto al procedimiento o en cuanto al cobro etcétera el problema que tenemos es que hay muchas versiones y lo único que su servidor y en calidad regida y agradezco la suma de la fracción del PRI lo único que estamos solicitando es que el oficial mayor incluso para defensa propia porque ahorita el que más dilipendiado y el que más comentario se encuentra recibido es él entonces yo creo que incluso para él es bueno que comparezca ante el ayuntamiento de su la información y aclare la situación no no ha pasado por comisiones no pasó desde desde que en su momento se planteó la compra de los uniformes no pasó una vez que se generó toda esta controversia por eso es que se está solicitando ante el ayuntamiento ante la situación como ya está que comparezca y que explique su su participación en este en este asunto insisto sin decir que lo que hizo este estuvo mal simplemente para que de manera oficial se dé a conocer la información y se aclare en este tipo de situaciones a mí me queda claro que que los uniformes incluso son buenos para los para los trabajadores del ayuntamiento ¿por qué? porque es un es ropa que ya sabemos que nos vamos a poner por días etcétera etcétera creo que de acuerdo a la ley de austeridad no lo puede no puede hacer la compra el municipio directamente es decir no se los puede dar a los trabajadores sin ningún problema si los trabajadores están de acuerdo en comprarlo están en todo su derecho de hacerlo el asunto aquí es que el el hubo muchas versiones encontradas tiene que ver con un descuento directo a nómina de los de los trabajadores es decir eso ya implica un acto por parte de la autoridad como tal eso también me queda claro en relación a lo que decía el regidor Alejandro eso no lo puede hacer el oficial mayor eso debe de tener una indicación de de mía efectivamente de presidencia de tesorería o sea hay todo un procedimiento entonces en relación a eso y por las implicaciones que tiene nada más que comparezca a dar la información que él tiene que dar sometamos la votación quien esté de acuerdo a que se lleve a la comisión de administración y quien quiere que lo haga aquí en el pleno también comentarles a los medios que están aquí presentes que las comisiones también son transmitidas en vivo y ahí se puede ver lo que él comparezca le solicito por favor digo por prelación yo solicitaría primero se vote si se aprueba o no la comparecencia del oficial mayor ante el ayuntamiento y las comisiones no son transmitidas en vivo son se graban y luego ya después se suben los videos ok gracias adelante bien presidente gracias antes de que pase la votación digo el posicionamiento de la presión de la licencia de monito ciudadano es muy claro que comparezca y si hay alguna responsabilidad que se ejecute el tipo de responsabilidad digo aquí nosotros nos vamos lo hemos dicho el presidente y nosotros como regidor siempre vamos a velar por bien desempeño de los servidores públicos mas sin embargo la posición de momento ciudadano y lo que comentaba la regidora Griselda es que si bien es cierto vamos pasando a la comisión de administración y con la comisión de administración vemos todos estos puntos todos estos detalles porque ahí también la comisión de administración se puede evaluar se puede comparecer podemos analizar no nada más en el pleno yo creo que el pleno merece hasta cierto respeto desde luego y el respeto y las formas que decía la regidora es antes que pase por la comisión si en la comisión observamos determinamos que hay un tipo de responsabilidad desde luego que en pleno lo abordamos me parece que nosotros no estamos y lo digo en un momento ciudadano muy claro para solapar estos tipos de actos nosotros le entramos también a abordar esos temas mas sin embargo el único punto que nosotros queremos que se debata se discuta en la comisión de administración la correspondiente es cuanto adelante gracias nada más para aclarar yo insisto no no estoy diciendo que haya responsabilidad por parte del oficial mayor no ese es el punto la idea es nada más que comparezca y explicar cómo es el procedimiento no no estoy diciendo que tiene responsabilidad etcétera nada más para que quede claro le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto como lo presenta la fracción del partido de la nación a favor en contra abstenciones se rechaza por mayoría señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se rechaza la comparecencia del oficial mayor administrativo en la próxima sesión de ayuntamiento para que rinda informe detallado del procedimiento conforme el cual fue la adquisición de los uniformes y se pasará si están de acuerdo a la comisión de administración yo me encargaré como yo lo aprecio a que esté en la próxima comisión de administración pasamos a varios nada más para aclarar el acuerdo tiene que ser se rechaza la solicitud del partido de acción nacional con tantos votos tal cual digo yo no mi interés ante la situación y ante todo lo que ha trascendido de este asunto no es que se vea la comisión de administración porque incluso la comisión de administración ya sesionó y no se vio el asunto si usted como presidente de la comisión de administración desea que ahí se analice está obviamente en todos sus derechos y pediría si en ese análisis se considera o se reconciliará solicitar al oficial mayor que comparezca ante el ayuntamiento sin ningún problema regidor regidor Roberto le tocó bien los hechos tuvimos una comisión de administración donde no fue su regidora integrante del PAN donde ahí debía de poner y subir este voto pues estuvo presente tampoco no hizo mención digo si rechazar tal punto como usted lo menciona lo presenta así ya quedó sin embargo quedó muy clara la exposición muy clara las reseñas ahora bien si usted lo quiere no lo quiere someter a la comisión de administración entonces tiene otra vertiente no es simplemente dar una declaración del oficial mayor a ver si fuera que viera una comparecencia el oficial mayor no nada más en pleno también pudiera aceptar en comisión de administración entonces por lo tanto a mí me hace pensar que tiene otro otro tono otro tipo de situación y cuestiona asociente político gracias yo soy responsable de lo que digo usted de lo que entienda respecto a lo que digo yo lo que estoy diciendo que el que está mi solicitud no es que comparezca ante la comisión ese es ese es mi punto si el presidente como presidente de la comisión lo solicita lo reconozco y se lo agradezco y a la vez le pido que en esa comisión se solicite la comparecencia ante el ayuntamiento punto y no tiene ningún otro fondo más que el que ustedes mismos han expuesto este asunto se hizo mayor de lo que era lo comentaba Alejandro hace un rato de repente hacemos cosas buenas que parecen malas o sea fue este asunto trascendió teniendo como origen declaraciones del coordinador y en su calidad de tal del partido Movimiento Ciudadano y después una respuesta de usted como coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano ante esta situación y ante todas las versiones que han trascendido y ante toda la falta de información la inquietud de un servidor y de la regidora aberta de solicitarse presente ante el pleno punto sin decir que fue mal o que fue bueno simplemente que se aclare la situación en cuanto a esa declaración en cuanto a la declaración que usted menciona yo hago un atento llamado a los medios porque sus aquí estamos todos abiertos todos les hemos dado los encabezados no concuerdan con los contenidos y le pongo ejemplo ese y le pongo ejemplo otro que leí ayer no se hagan patos sabe a cuál nota me refiero yo estuve leyendo estuve viendo y el expresidente jamás dijo esas palabras sin embargo el encabezado lo decía entonces no se vaya por los encabezados no y nunca lo hago simplemente la información ahí está pasamos al punto barrio número 2 adelante señor presidente este punto es solicitado por la fracción de movimiento ciudadano por conducto de su presidente municipal el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández donde solicita primero se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 560 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 15 de febrero 2017 quedando de la siguiente manera primero se autoriza la asistencia de 30 elementos pertenecientes a la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal al curso taller primer respondiente con capacidad para procesar el lugar de los hechos en el sistema de justicia penal con una duración de aproximadamente 48 horas impartido por la persona moral centro universitario de Michoacán sociedad civil segundo se autoriza erogar la cantidad de hasta 155 mil 600 pesos correspondiente al pago del curso antes mencionado y tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 87 institución equipada partida 334 servicios de capacitación bien este venía en el punto anterior solamente es para la razón social que va a cambiar para que quede aprobada le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 560 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 15 de febrero del 2017 de conformidad con el punto expuesto no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 46 minutos del día primero de marzo del 2017 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinario tendrá verificación el día miércoles 15 de marzo del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias compañeros que tengan una excelente tarde